Para dos, aquí está Javier Fernández, ahora el que tiene que demostrar que puede con este programa es él. Tres veces campeón de Europa, los dos últimos años, medalla de bronzo en el campeonato del mundo. Es un hombre que tiene ahora mismo 93 con 92, el mejor programa de esta temporada es este programa corto. Y arranca también Javier Fernández con un cuádruple salco. No hay que fallar. No hay que fallar. Cuádruple salco. Vamos Javi. Triple Lutz. Triple TOW. Dios mío, qué salidas. Toma, aquí viene la parte divertida. Esta es la entrada al triple Axel. Vamos, bien. Los tres saltos perfectos. Vamos, ahora la parte artística que la domina. Va sobradísimo hoy. Secuencia de pasos. Vamos, vamos. 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 ¡Bravo, Javi! ¡Wow! ¡Bravo, Javi! ¡Olé! ¡Sí, señores! El primer programa limpio que hemos visto en esta mañana tarde en Shanghái. Allí son las 8 y media de la noche y aquí es la 1 y media del mediodía, pero vaya programa que acaba de hacer con el cuádruple salco, el triple luch, triple toe, el triple axel y todos los niveles de 4. Ahora ajustan, ajustan así de entrada, esa es la nota que le dan los jueces, pero ahora tienen que ajustar. Ha tenido esta temporada una puntuación de 93 puntos. Seguro que la supera. Seguro que la supera, porque todavía no han salido las notas de los componentes, pero son todas notas que seguro que van a ir rondando los 9 puntos o acercándose considerablemente a los 9 puntos, superando sin duda los 5 o 6. Ya está Laia, buen trabajo, buen trabajo, muy bien, muy bien, muy bien, Javier, desde luego, ¡puff! Tiene París a la primera posición que es superar los 85-90 de Dennis Ten. También, fíjate, del libro, la colocación del cuerpo en la combinación de triple luch, triple toe. El axel. Este hombre lo que sufre, lo que sufrimos los demás también, porque ahora... Y ahora se queda. Ahora se quedará. Bueno, todavía no, se queda con Voronov, se marchará. Y ahí está Javi, qué bien, qué cara de sonriente, qué cara de felicidad. La nota técnica, 48-63, todavía faltan dos jueces por salir. Se va a acercar a los 100. Pues ahora, muy bien. La secuencia de pasos de nivel 3, pero bonificada con 1-0-7. Se va a ir a la primera plaza, está claro. Interpretación 9. Las transiciones 8-64, pero entre el 8-64 y el 9, más cerca de 9 todos, 92-76. En la presentación, un poquitito más, esperaba un poquito más, pero 92-74. Esta temporada ha hecho 93, pero bueno, ahí está. Ahora tienen que venir los demás a hacer su programa, Voronov, Yuzuru y Máximo. Él ya acaba de colocarse.